Ha colocado el plato de Ventancur, está hablando con el corpulento, portero, silba al árbitro, el partido tal cual es característico. También va a hablar con el ejecutante de Ventancur y a través de alguna acción gesticular para que no haya invasión. Vamos a ver si hay algún chequeo silencioso o no. A tiempo real, no, pareció penal. Como a tiempo real, ayer vimos penal a favor del equipo de Peñarol. Vamos a ver, ayer en Melo, hoy estamos aquí en Belvedere. Aparentemente va a autorizar. No sé si hay algún chequeo. Creo que, vamos a ver, va a autorizar el juez. Ahí está Ventancur, demasiado gesto. Va Ventancur, merece el tanto Liverpool. Venimos, Ventancur de derecha, gol de Liverpool. Como con bronca y junando. Un tiro bárbaro, potente. No tomó mayor distancia Ventancur. Infló los piolines con ese disparo alto, seco, potente. Perforadísimo. Como sea, el rector de Filosi, Heber Pinto, decretando con total justicia los 42 minutos y medio a Liverpool. Que después de los primeros 4 o 5 minutos fue netamente superior. Liverpool 1, gol de penal. Anotó con furia. El futbolista Ventancur. Plaza Colonia 0, aquí en Belvedere. Colgalo Ventancur. ¡Jajajale, colgalo! Y así se rematan los penales. Con potencia, con dirección y convicción que la pelota es más rápida que el movimiento que puede efectuar el golero. Ventancur es especialista en esto y conquista el tanto que hace rato te llega a haber realizado el elenco negre-azul. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Avanza. Van haciendo el contragolpe Lucien Rodríguez. Ahora está querido. Qué bien que pasa la pelota de las botijas. Qué bien. Para Autorvin. Este a Napoli. Sacó ventaja. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool colgalo. Napoli colgalo. Qué cambio de frente exquisito. A lo Dennis Millar. Impresionante. A lo rochense Millar. Que jugará en Liverpool en una época de oro. Cambio de frente Lucien Rodríguez. Por lejos. Por destrozo. La mejor figura de la cancha. Y una definición con tiros sencillamente electrizante de Napoli. Le recuerdo que Napoli, entre los primeros minutos, porque se fue lastimado Lemo, colgó la pelota Napoli. Está ganando Liverpool 2 a 0. Transcurre en Filosi. Cinco minutos de la complementaria. Estupenda jugada. Toque preciso. Sorpresivo. Pero de gran precisión por parte de Lucien Rodríguez para Napoli. Que no dudó en pegarle y colocar la pelota fuera del alcance de los goleros de plaza. Esta jugada merece la entrada del partido. Porque fue sencillamente notable. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Meli. Goll y la noche para crecer. Se eleva. Frentea. Michael Cabrera que entró al lugar de Ventancur. Hace cuestión de 6-7 minutos. La cosa está sentenciada. Con total justicia va a ganar Liverpool. Ahora lo está haciendo 3 a 0. Filosi. Impecable cabezazo de Cabrera. En un contragolpe de esos concretos finos por parte de Liverpool. Que se le estaba complicando algo. Porque se adelantaba plaza. Pero descuidió su última retaguardia. Y vino el número 9 que ingresó por Ventancur. Y le dijo. Señores. Aquí está el tercero. Y es para bajar la bandera en el partido. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Gol y la noche para crecer. Bien. Bien al centro. Saltará Pérez sobrepasó. Y en el tanto. Gol. Gol. De Plaza Colonia. Saltaba Pérez. Atrás de Pérez saltó el otro zaguero. Cabeceando en forma potente e inexorable. A la base el vertical derecho. Decretando plaza en su mejor momento. El tanto del descuento. Por lo tanto plaza se pone a 3 goles. Saltó muy bien. El número 32. Cabeceando netamente a Oliveira. Repito que primero no llegaba su compañero equipo. Y Oliveira en segundo postre. En el mejor momento de plaza. Después de estar perdiendo 3 a 0. Se pone 3 a 1. Anotó Oliveira de cabeza. Está ganando el equipo leopulense. 3 a 1 por la Copa Uruguaya. Escribano. Un gol que lo estaba mereciendo Plaza. No se entregó a pesar de la diferencia numérica. De tener 3 goles en contra. Conquistó este tanto. Que motiva de alguna manera cierta interrogante. Pero igualmente. Cada vez que Liverpool tiene la pelota. Y contra la golpea. Se le hace peligroso. Sin embargo Plaza. Teniendo más la pelota. Y una voluntad tremenda. Logró descontar con este golpe de cabeza. Lo están chequeando. Están chequeando con el bar. Cerramos igualmente el gol. Y después cualquier cosa. Nos corregimos. A mitad. Si el 5 de Plaza para mí está. El 5 de Plaza para mí está. Si el 5 de Plaza para mí estábamos. El 5 de Plaza para mí está.